Buenos días, Melecia. Buenos días, señora Condesa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues mire, en la faena que estamos, estamos hablando... ¿Estás arreglando el comedor un poquito? No, el salón verde... Con su permiso me voy a sentar. Sí, señora Condesa, como la señora Condesa diga. Entonces, pues estamos hablando del salón verde, como la señora Condesa lo dijo... Sí, porque sabes que la noche de San Juan es el santo de mi marido, Juan Marqués de Montemar, y celebramos una fiesta. Claro, por eso lo estamos arreglando a base de bien, ¿sabes, señora Condesa? Vale, una cosita, tienes ayuda, ¿verdad? Sí, señora Condesa. Tú eres la que hagas los órdenes. Una cosita muy importante, el vestido que me voy a poner está en orden todo, las joyas, los zapatos, todo, y el bolso que me tenían que traer de la tienda... No lo han traído todavía, tiene que llamar. Pues tiene que llamar, ¿vale? Porque estaba en duda entre el bolso marrón o el bolso rosa empolgado. Mira, Melicia, te voy a decir ahora una pequeña cosita, porque yo sé que tú eres muy lista y lo vas a entender perfectamente. Sabes que tengo amigas y amigas, ¿vale? Tengo tres amigas que van a llamar esta semana, porque habíamos quedado para tomar el té y hablar un poquito de algún evento que vamos a realizar benéfico para unos niños, ¿vale? Entonces llamará la marquesa de Iso, la baronesa de París y la duquesa de Luqui, ¿vale? Cuando llamen y esté yo y le cojan el teléfono, usted tiene que repetir el nombre de ellas por si yo quiero hablar con ellas. En ese momento, no. Si yo le hago este gesto, es que no hablo, pero si le hago así, es que hablo. ¿La ha entendido usted? Sí, señora Condesa. Bueno, pues me voy a ir un momentito, mire, está sonando el teléfono. Sí, le permito que se sienta, ¿eh? Siéntese, siéntese. Vale, vale, vale. Dígame. Hola, no, no lo sé si está. ¿De parte de quién? Ah, la baronesa de Iso. Ah, pues mire, señora baronesa, creo que la señora Condesa no está, porque tenía aquí un recaudo temprano y no está. Pero si usted quiere dejar algún recaudo, yo se lo cojo enseguida. Ah, que va a volver a llamar luego a la tarde. Pues mire, me alegro mucho. ¿Y cómo está, señora baronesa? ¿Está bien? Bueno, pues nada, hasta que nos veamos. Un besito. Ay, me se ha olvidado. Eso ya, besito ya... Es igual, es igual, vele. Siempre se mete la pata, ¿eh? Ya le tengo dicho que, aunque usted conoce mucho a la señora, no le tiene que decir un besito porque se molesta. Ya lo sé, ya lo sé. No se preocupe, no se preocupe. Pues estamos aquí para enseñarle. Sabe que tiene que ir a la escuela para buenos modales. ¿Vale? Uy, está sonando otra vez. Cójalo. Dígame. Ah, la duquesa. Ah, pues mire, señora duquesa. Resulta que la señora Condesa me parece que ha salido. Ya sabe que el palacio este es muy grande y nosotros los servicios están en un sitio y ella está en otro. Pero, pero, Tafa, más, si quiere, voy a ver. Ah, que no quiere, que va a volver esta tarde a llamar. Ah, para hablar personalmente con ella. Bueno, pues señora duquesa, un saludo. Que lo pase bien. Muy bien. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Vamos a ver. Tengo que hablar con Gustavo porque en el jardín hay algunas flores y ramas que no me gustan. Bueno, dile el favor que venga, por favor. Dile al Gustavo que venga. El jardinero, sí. La señora Condesa me está esperando. Sí, que venga. Vale, hasta ahora. Hasta luego. ¿Sí? Hola. Hola, Marita. ¿Cómo estás? ¿Gustavo? Pues nada, estoy preparando la fiesta de Juan. Como sabes, todos los años es el santo de mi marido. Y la noche de San Juan, pues hacemos aquí una fiesta. Y me están ayudando. Sí. Marita, Cuquita, Cuchita. Sí, me están ayudando. Vale, vale. Pues yo luego cuando tenga todo claro te llamo y te mando razón con... ¡Melecia! Señora Condesa, ¿me llamaba? Sí, estoy hablando con mi amiga, ¿vale? Que va a venir a la fiesta de San Juan. Ah, muy bien. Vale, entonces te voy a llevar un paquete para que lo vea. Sí. Se lo vas a llevar en mano. Ah, sí. Te vas a esperar a que lo vea y luego lo traes. Ah, muy bien. ¿Vale? Ya se lo he dicho. ¿Vale? Vale. Un besito. Hasta luego. Cuando te abre así de otra señora, cuando te dice... Ah, que mi docela. Uy, yo estoy muy contenta con mi docela. Estamos grabando, mamá. Es igual, pues tengo un grabando. Igual tiene. Claro. Igual tiene. Claro. ¿Usted no está contenta conmigo? Sí. Yo, señora Condesa, tengo miedo que me despache usted. No, te voy a despachar. No te voy a despachar. Ya sabe que yo lo hago todo lo mejor posible. Bueno. Pero yo soy de pueblo, señora Condesa. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos la Melecia y la Condesa. A ver. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Di algo. Ah, pues mira, yo ya sabes que yo soy la... La Melecia. La Melecia.